Y la verdad que está bueno, todo le viene bien, no son competencias. Al deporte en sí, ¿no? Claro, le viene bien al boxeo Carlos Fasense. Carlos Fasense, así es, a los boxeadores. Exactamente. ¿Vamos al cine? Por favor. Vamos al cine. Vamos al cine que continúa la anteúltima película. Biografías. Exacto, y ya termina por este año lo que es los ciclos de cine de Salón Risuto, El Código Enigma, Marceo. La historia de Alan Turing que logró descifrar a los alemanes. Nada más que nada menos. La segunda guerra mundial. Exactamente, la verdad que interesante película, muy linda película. Bien, bien. Y está buena para ir a verla, ¿eh? Vayan, vayan, vayan. Hablamos con Raúl Ceballos, por supuesto, el organizador de estos ciclos. Se viene una nueva película en este ciclo de biografías. Exactamente, la penúltima. Este viernes a las 19.30 tenemos El Código Enigma. Un peliculón, un peliculón, un peliculón. De alguna manera anticipa lo que vendría a ser después la computadora, lo que inventa este muchacho. El actor se llama, lo tengo que leer porque me lo voy a aprender un día de estos, se llama Benedict Cumberbatch. Y para mí, este va a ser el actor del siglo. Yo lo vi en El Poder del Perro, una película que no sé dónde la encontré durante la cuarentena. Me pareció excepcional. Ya lo había visto en agosto en otra película. Y siempre encuentra una manera de diferenciar sus personajes, de darles un toque distintivo. Es un actoroso, un actorazo, pero de aquello. Bueno, con él esta película, El Código Enigma, que trata, como digo, anticipa lo que sería después la computadora, y logra entrar en El Código de los Alemanes, cosa que hace que los ingleses ganen la guerra, digamos. ¿Y cómo fue la semana pasada? ¿Con los Ricardo? Sí. Bien con los Ricardo. Bien con los Ricardo y todo el ciclo en general bien, ¿no? Y esta es la penúltima, vuelvo a decir, va a las 19 y 30, el viernes, con aire acondicionado, con alfajor. Y la última que quedamos es Cerberg, la vida de la actriz francesa de los años 60, una preciosa mujer que se relaciona para su mal con los Pantera Negra, y ahí empieza una persecución. Claro, ella viene de Europa, que sabe que en Estados Unidos eran tan duros con el tema de los pobres negros, de verdad. ¿Se ha preparado todo para el verano también, Raúl, para que continúe el ciclo de cine? No, todavía no tengo proyectos. En enero es. Enero, pero todavía estoy esperando que me contesten. Ah, mirá. Que me contesten, por sí o por no. No, pero seguramente sí, Raúl. Ojalá, me encantaría. Ojalá, me encantaría. Pero yo pedí algunas cosas que me parecen necesarias. Para que salga bien. Para que salga bien el Parque Estancia La Quinta. Pero bueno, volvamos acá. El final es con Cerver, en el Salón Risotto, y el viernes ese, como es el último, sorteamos el cuadro que compró la cooperadora, Almarién Liris, que es un cuadro precioso, y lo sorteamos ese viernes. Y hay una gran fiesta, que creo que es en el Arena, o no sé dónde, para 10.000 personas, para terminar el ciclo del cine. Mirá, si consigo que el director me pague una pieza, estoy contento con eso. Ahí está la invitación para hoy, a las 19.30, en el Salón Risotto. Vayan a ver, es muy buena la película. Es historia. Claro, es historia, nada más y nada menos que ha atravesado todo el mundo, ¿no? Gracias a eso, ganaron la guerra mundial. Exacto, gracias a ese descubrimiento, se enteraban de lo que estaban haciendo esta gente. Los alemanes. Los alemanes. Muy bien, camemos de tema, Marce, y vamos a hablar ahora de este fin de semana. El motivo de este fin de semana es el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, y por eso los veteranos...